Gracias por continuar en la señal de Guatevisión. Por tercer día consecutivo, el Ministerio Público buscó el cuerpo de Cristina Cicaviza en el cementerio municipal de Villacanales. Suseli Contreras nos cuenta que por primera ocasión, los padres de Cristina llegaron al lugar donde se presume pueden estar ocultos los restos de su hija. Nuevamente hoy abrieron varias criptas que no están registradas y otros hoyos en la tierra. El fiscal Héctor Canastú explicó que en los registros de la municipalidad se logró establecer que durante julio de 2011 solo se efectuaron ocho entierros, pero que han encontrado más sepulturas sin identificación. Ahora en tierra no estamos realizando exhumación, sino únicamente verificando una sepultura clandestina. Juan Luis Cicaviza manifestó que durante los últimos dos años ha estado en estas diligencias y que se ha vuelto un conocedor del archivo fotográfico que mantiene el registro de los XX. He revisado cualquier cantidad de meses de XX femeninas en Guatemala. Dice que uno de varios motivos en esta búsqueda es para que la sociedad ya no permita que una muerte violenta solo signifique un número. Expresó que Cristina solo es uno de tantos hechos dolorosos que ocurren en Guatemala. Y lo más triste es que el resto siente alivio cuando no se ve afectado. Una madre es nuestra hija y vamos a tener que luchar para obtener esa justicia, aunque tengamos que enfrentarnos a un sistema que no quiere que se resuelva el caso. La madre de Cristina explicó que no es la primera vez que se mantienen esperanzados por encontrarla y a la vez preparados para lo que sea. Es la primera vez que yo asisto a una exhumación, es fuerte. Esperan que la búsqueda incansable que realizan para localizar a Cristina algún día se la puedan contar a sus nietos. No es algo que suceda solo el día de hoy, sino que los tenemos siempre en nuestro corazón. Es algo que no lo quitamos de nuestra mente. El día de mañana Roberto José cumplirá nueve años. Los padres de Cristina Cicaviza recordaron que hace dos años ese fue el último día que compartieron junto a sus nietos y su hija. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y una mujer con siete meses de embarazo y su pareja fueron asesinados de forma violenta en su negocio. Investigadores dicen que se trata de una venganza por las extorsiones. Un hombre y una mujer con siete meses de embarazo fueron asesinados en el interior de sus negocio, en el sector 3, lote 26, vías del milagro del municipio de Chinautla. Los bomberos municipales dieron cuenta que se encontraban degollados y amarrados de pies y manos hacia atrás. Antonio Osorio llegó al lugar y los identificó como Juan Tiu Osorio, de 32 años, y Fabiola Velázquez, de 22 años, originarios de Totonicapán. Por las horas que había ocurrido el asesinato de la pareja, no se pudo salvar al bebé, que también había muerto en el vientre de la madre. Una hipótesis que manejaban los investigadores es que se trataba en represión por las extorsiones. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Y un hombre detenido en Zacapa con 32 kilos de cocaína ocultos en su carro fue ligado a proceso dos semanas después de su captura. En el juzgado segundo de la Torre de Tribunales, un supuesto narcotraficante de nombre Nery Rolando González se negó a brindar declaración sobre la investigación que el Ministerio Público lleva en su contra por el delito de tráfico de droga. El detenido fue capturado el 20 de junio de este año en la ruta que conduce al departamento de Zacapa. Según el reporte policíaco, el ahora detenido se mostró muy nervioso al momento que la Policía Nacional Civil solicitó documentos del vehículo y datos personales. En un puesto de control que tenía instalado conjuntamente con elementos del ejército en el kilómetro 126.7 de la carretera al Atlántico, ubicado en Aldea Santa Cruz del municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa. Precisamente en el momento cuando usted procedía y transportaba con ánimo de lucro y agravio de la sociedad, 32 paquetes rectangulares de la posible droga denominada cocaína. Dentro del reporte policial destaca que se descubrieron 32 kilos de cocaína. La investigación también refleja que el detenido podría pertenecer al grupo de narcosicarios o mejor conocidos como Los Zetas. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Marvin Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Vamos a la pausa, vamos a volver rápidamente con el segmento económico, donde hoy destaca que la economía de nuestro país podría estar en uno de sus rangos más bajos. Y le vamos a decir por qué cuando regresemos acá a su noticiero Guatevisión. ¡Gracias!